Ya estamos de vuelta con usted, recordamos el número de directo, 1-866-900-924 y seguimos hablando de actualidad, alcalde, porque en esta misma jornada, este jueves, ha habido una reunión entre Junta de Galicia y Concello de Vigo para hablar del área metropolitana, esa reunión que está pactada para seguir avanzando en ese proyecto de ley de área metropolitana propuesto por el ayuntamiento de Vigo. Sí, yo creo que ahora estamos ya en el punto en el que teníamos que haber estado hace cuatro años. La ley de área metropolitana salió de los ayuntamientos con un formato y Feijolo cambió en el Parlamento. Y claro, yo no acepté ese cambio, era el cambio en el que Vigo, en el gobierno del área metropolitana, pensaba lo mismo que Pazos de Morbén y no estamos para eso. Ni siquiera es posible que pese lo mismo Redondela o Cangas que Pazos de Morbén, porque tienen seis veces más habitantes, o siete veces, o ocho veces. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo Pazos de Morbén que Redondela o Cangas o que Vigo no somos iguales porque tenemos poblaciones distintas. Entonces cada uno tenemos que pesar de acuerdo a cómo somos a la hora de tomar decisiones. Y entonces Vigo ya con todo, porque Vigo es más del 60% del área metropolitana, Vigo va a ceder bajando al 45% y los demás van a subir porque queremos ser solidarios con ellos. Y esto Feijolo lo quiso cambiar dándole un voto igual a cada ayuntamiento. En suma, manda lo mismo Vigo que Pazos de Morbén y claro, hasta ahí habíamos de llegar. Le dije que no y separó la área metropolitana porque no la acepté. Bueno, a raíz de las elecciones tuvimos una primera reunión, pusimos a lanzarla, intentaron boicotearla desde la xunta, pues no fueron capaces, primero porque Vigo no cedió y segundo porque otros ayuntamientos, pues empiezan a opinar lo mismo que Vigo. Oiga, Cangas dice, oye, no somos iguales Cangas que Pazos de Morbén. Nosotros queremos tener nuestro peso también y por tanto creo que ya está maduro. Esto para que seguramente en una reunión entre Feijolo y yo cerremos un texto definitivo y cada propuesta de Vigo tiene que ser en suma y a partir de ahí, pues se pueda constituir el área metropolitana. El área metropolitana va a ser muy buena para todos, pero es un área metropolitana en el que tenemos que estar de acuerdo con lo que somos. No tenemos la misma población todos, como es natural, ¿no? Y por eso creo que una vez que ya se deshizo aquel intento de Feijolo de gobernar Vigo desde fuera dándole más peso, mandaba lo mismo Salvatierra, Pazos de Morbén, cada uno de ellos que Vigo éramos tres iguales, pues no, iguales no somos, todos tenemos la misma dignidad, nos debemos el respeto, pero iguales no somos, somos distintos. Vigo tiene 300.000 habitantes y Pazos de Morbén, pues no llega a 5.000 y esta es la realidad, somos 100 veces ellos. Por tanto, yo no digo que pesemos 100 veces ellos, pero más tenemos que pesar, no podemos pesar igual y esto es lo que se planteó, parece que ya lo va entendiendo la asunta de Galicia y por tanto parece que ya vamos a poder progresar y avanzar. La constitución de la área metropolitana va a ser muy importante, ya tenía que estar funcionando, pero Feijol lo frenó y la boicoteó todo lo que pudo. ¿Saben por qué? Porque nosotros a la área metropolitana la enfocamos para dar mejor servicio a los ciudadanos, pero Feijol la enfoca como un grupo de poder. Feijol dice, bueno, es que la área metropolitana cuando empieza a funcionar a ver quién los para estos. Y nosotros no lo vemos así, pero es cierto que la área metropolitana tendrá mucha fuerza. Un alcalde de un ayuntamiento del área, de los no pequeños, me decía, a ver, es que yo le pedí una entrevista a la asunta hace seis meses y aún no me contestó. Y me decía el, claro, si llego a estar en la área metropolitana, en la área metropolitana le daba un telefonazo y ya me recibía inmediatamente. Claro que sí. Claro, claro. Es que la área metropolitana y los integrantes de la área metropolitana ya somos distintos, claro. Ya no se nos puede tratar. No, es que usted es ayuntamiento de seis mil habitantes, no me importa nada. No, no. Ayuntamiento de seis mil habitantes de la área metropolitana, digo, es muy importante y usted lo va a recibir, y le va a atender. Y nosotros podemos apoyar propuestas de cada ayuntamiento, hacer cosas juntos. Pero mire, por ejemplo, pues el transporte metropolitano entre los diferentes ayuntamientos, pues lo tiene que llevar al área metropolitana y lo haremos muy bien. Y ya coordinaremos con el bitrasa para que todo vaya bien, porque ya estaremos juntos en el área metropolitana. Y esto es muy importante. Por eso yo estoy muy contento, porque al final las mentiras de Feijó se desvelaron. Quedó claro que mentía. Y lleva cuatro años parada del área metropolitana porque yo me negué a tomar posesión. Yo la paré, como alcalde de Vigo, claro. Y ahora van a venir al modelo que siempre debió haber habido. Bueno, oiga, si rectifican yo encantado. Te le digo, mire, fijo, si usted se equivoca y rectifica y lo hace bien, yo le voy a reconocer la rectificación. Por tanto, si usted se viene a la posición de área metropolitana que nosotros mantenemos, adelante. Pero mire, el director general, cuando iba a visitar a los alcaldes del Partido Popular, ¿sabe qué les decía? Les decía, oye, ¿a vosotros nos gustaría seguir mandando lo mismo que Vigo en el área? Ah, claro. ¿Y te dicen eso? ¿Cómo le vas a decir que no? No, la cuestión no es si te gustaría, la cuestión es si tienes derecho. Porque no podemos mandar todos igual. Y yo se lo decía, fijo, cuando estuve reuniendo con él. Pero vamos a ver, fijo, si ese gobierno es un gobierno de coalición y los gobiernos de coalición tienen que estar ponderados con el peso de cada uno. Y le decía, tú te imaginas en tu junta de gobierno que tú las presidas y cada consejero mande lo mismo que tú. Bueno, aquello iba a ser la Torre de Babel, aquello iba a ser una juerga en vez de un gobierno. Y por tanto, vamos a tener un área metropolitana. Es una gran noticia para este territorio, una gran noticia, porque es un proceso histórico. Vamos a hacer historia. Y por tanto, yo estoy satisfecho, creo que las cosas van bien, pero yo hasta que lo vea, no paro. Hasta que esté hecho, no paro. No me fío de nadie. Y hasta que esté hecho, no voy a cejar en el intento. Juan, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas. Cuéntanos, que ya le escuchamos. Buenas noches. A ver. Buenas noches, Juan. ¿Cómo andamos? Mira, vamos a ver, duas cousinhas. A ver. Una de pequeña importancia, pero que nos chama mucha atención, porque aquí en Matamá yo se teño a mesurro sentado, que está medio imposibilitado, está sentado, e teño yo como guía turístico do Álvaro Conqueiro, porque resulta que a xente que ven de Pontareas de esa zona toda por Álvaro Conqueiro, pues como non ten ninguna señal de entrada no Álvaro Conqueiro, veñen a Matamá, paran por aquí, o xa, incluso algún xa, xa, mil, preguntando o Álvaro Conqueiro. Entón, eu facendo esa ruta, porque a falgo bastante, son de aquí de Matamá, pues me digo, por qué motivo na entrada do parque tecnológico nesa señal que teño ali, non colocan un... porque é unha pregunta que está pasando con ese algo pregonzoso, que non ten ninguna señalización, ves de donde veña, senón na toca por esa zona. Correcto. Bueno, e logo teño outra que me chama tamén, home, egoístamente aquí en Matamá Temos unhas peris enormes, terribles, non, 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 no plan se la quedaron Sí. Entón, claro, miramos que esos peris, tal como está a situación, e anos, luz, si, quizás alguno deles non se van, non se van a poder facer, porque teñen, alguns teñen centos de miles de metros cuadrados. Non habría alguna maneira humana de intentar acortar algún de ses plans que alguén pudera facer algo por ahí, porque eso son plas que van a quedar ahí a perpetuidade, moitos deles. Moitos gracias. Gracias. Moitos gracias, Juan. Empezo pola parte final. Bueno, xe que hai deficiencias no plan este que acaba de ser anulado, verdad? Hai deficiencias e hai cosas, pois seguramente isto que dice Juan, non son experto en peris e en ámbito urbanístico, pero seguro que o que dice Juan ten razón, porque este plan que se había aprobado no 2008, sen deuda alcalde, realmente non elaborelleu, non elaboramos non, foi un plan elaborado polo PP e o bloque, non goberno de Corina gobernando en coalición, porque o bloque gobernou en coalición con o Partido Popular, e fixeron este plan. E este plan, pois claro, é un plan suxeto, como Juan dice, a moitos matices. Se un peri é moi grande, moi difícil de desenvolver, porque se ten que facer unha gran movilización de recursos, se ten que poñer de acordo moito ámbito, e portanto, bueno, pois o mellor tendría que ter un tamaño máis reducido. Bueno, non estamos ora en un proceso de estudiar a línea para a reconstrucción, para reacer o plan, reacerlo no sentido de aprobalo, non reacelo técnicamente, que neso nintas xiquera entro, neso ainda non estamos, non? Estamos en buscar cale a forma para ter un plan de ordenación municipal no século XXI, adaptado ao século XXI, con as necesidades de Vigo, é rápido, é rápido. Non queremos un plan que se sea seguro, unha transición segura, transparente, e con capacidade de adaptarse ao Vigo que necesitamos. Juan, eu non te podo contestar en términos concretos, porque non estamos todavía en ese estadio, non? É unha cuestión que, bueno, os técnicos terán que ver, non é unha decisión política no sentido estricto, porque a maior parte das decisións que se toman en un plan de urbanismo non son políticas, son técnicas. Non se tomamos unha decisión política moi importante, sendo o alcalde, que o plan que habían feito o Bloque e o Partido Popular non tiña vivenda social, tiña moi pouca. E non só subimos o 40%. Iso significou que algún asiente que tiña unha enorme expectativa de beneficio, pois o enorme expectativa de beneficio quedou minorada, porque o importante do plan non é que hai asiente que gane cartos, o importante do plan é que sirva a paciente, e que hai vivendas a precios equiblios, vivendas sociales, vivendas protegidas. Por tanto, esa dimensión, iso foi o que engadimos. Por iso, Juan, os técnicos nos dirán de que forma hai que proceder en cada un de os propios péres. Con respecto ao hospital, sí, sí, está pésimamente sinalizado, porque todo isto, Juan, foi unha gran chapuza de fejo. Primeiro, colleu un hospital que iba a ser público e de 1450 camas o transformou en privado e do 850 camas, lle quitou as grandes referencias, lle quitou a área, a población referenciada en grandes especialidades que lle deu a Santiago. E despois, por si fora pouco, non lle pon laboratorio. Por si fora pouco, ten serias dificultades de tránsito ao diseño do hospital. E por si fora pouco, nos puseron este aparcamento que nos arruina. E ora, veñen dicindo que o aparcamento xa solo ten un tope de 8 euros. Pero que a xente non pode pagar 8 euros. Estos que se creerán? O hospital non vai un porque quere ir a dar un paseo por un sitio, non? O hospital vai un porque está obligado. Eu, cando vou ao hospital, vou porque teño que visitar alguén. Nunca foi un por enfermo, afortunadamente, pero porque teño que visitar alguén. E cando estou visitando, estou a miña sogra, e vas ali, pois vas porque non te queda máis remedio. Vas atender aos teos e vas encantado de atender aos teos, non? Pero hai de visitar xente, conocida, os que están enfermos porque están enfermos, familias dos enfermos porque son familias de enfermos, etcétera, etcétera, non? Pero claro, cada día que estes ali, 8 euros. Pero volverán a subir. Non nos creamos as mentiras. Esto é para ver como pasan elecciones. Estas xa son autonómicas e despois subirá do aparcamento, porque o aparcamento é un ingreso de os privados que hai ali. Llego que digo é o aparcamento do hospital de Vigo, ten que ser gratis. Punto e aparte. Ten que ser gratis. Punto e aparte. Non queremos pagar. É un hospital feito pola xunta porque cobra. É un hospital, ademais, que hai ali moito a terra, hai espacios. Se vamos a facernos un hospital gratis. Se non vamos a facernos un hospital que costa 600 mil euros. Portanto, ese hospital ten un coste baixísimo porque o solo ali non é caro. Hai moito solo. E intentan cobrar porque creen que tenen un monopolio. Claro, se non hai outro aparcamento. Aquela zona non ten aparcamento. E non tuveramos nosa idea de facer un aparcamento gratis, que vamos a facer centos e centos e centos de plazas gratis. Pois, a xente tendría que pagar. Pero claro, lá xa vai haber aparcamentos gratuitos que vamos a facernos. Vamos a facer moitos e demais. Se eu digo a ciudad, non tendrán que pagar porque habrá moito aparcamento gratis. Necesito tempo. Para facelo, necesito tempo. E entón, eles fixeron a reducción que vai de boquilla. Vai de boquilla. En urxencias, 10 euros. Pero que paga 10 euros por estar en un hospital se é un coste de unha comida en unha cafetería xa de un certo nivel? Se con 10 euros compras un montón de comida en un supermercado? Que creerán estos que gana xente para poñar? Non dicen, non, xa solo son 10 euros. Como que xa solo son 10 euros? É carísimo. Gratis os aparcamientos. Despois está que aí de arriba non sinalizaron ben, non está sinalizado. Já nunca nos advertiron de nada. Todo isto é se fixo de espaldas ao Concello, sin falar con nosco. E hai que señalizar o hospital en toda VG20, en toda entrada, en toda zona de Vigo, ten que estar moi sinalizado. Porque hai xente que ven de fora e poden saber chegarlo ou poden non saber chegar. Por isto, Juan, creo que tens moita razón en isto. Eu estou usindo a xunta de Galicia para a cofaga. E despois, con respeito ao Pérez, dicemos que os técnicos tomen as decisións. Vanessa, moi buenas. Hola, buenas noches. Já le escucha ao alcalde, cuéntanos. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches. Ante todo, enhorabuena por todo o trabajo que está facendo. Moitas gracias. E sobre todo, a ver, estou un pouco emocionada. E sobre todo, moitas gracias por a ayuda que hemos llevado agora. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias. E o marido, pois trabajou no naval. Sí. E, pois, llevamos tres anos que é moi mala a cousa. Sí, senhora. E,after два anos, fui beneficiária tamén da outra a ajuda que houve. Sí. E este ano, pois tamén. E, a verdade, que nos vino de maravilha. Temos tranquilidad, por menos, para unhos bastantes meses. Correcto. E, a verdade, moitas gracias. Me alegro moito, Vanessa. El primer día me fui con mis hijos a hacer una buena compra y eran los niños más felices del mundo. Muy bien, me encanta oírlo, Vanessa, me encanta y me emociona oírlo. Pues sí. Muchas gracias. Yo salí con los ojos llenos de lágrimas, de la emoción y aparte el personal de allí que nos ha dado toda la información y todo, con una delicadeza increíble y de maravilla, la verdad. Muchas gracias, Vanessa. Vale, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Esta es la realidad de mucha gente y la verdad es que la llamada de Vanessa que a mí me emociona, porque esta ciudad cuando damos los cheques de vivienda, de energía y de alimentación, pues hay mucha gente que tuvieron mala suerte porque están formados, pueden trabajar, tienen ganas de trabajar. Claro, Vanessa por la voz es una mujer joven, ya se le nota, pero están en el paro, no encuentran trabajo. Y claro, pasar tres años sin tener un empleo, pues es una situación tremenda, dramática. Y para eso son. Las ayudas que damos son para gente como Vanessa. Es gente que tiene su familia, que no tienen ingresos y que tienen derechos. Es que tenemos que reconocer la dignidad y los derechos de la gente. Y fíjense lo que acaba de decir. Vanessa acaba de decir, y ese día hicimos una compra muy grande. Lo que tantas familias hacéis y hacemos a diario, que es la compra normal, pues para Vanessa es un hecho extraordinario. Y yo me emociono de escucharlo y me emociono de escucharlo, porque es la solidaridad de la ciudad. Y Vanessa tiene derecho a poder vivir y tiene derecho a que, oiga, si las cosas le van mal, la sociedad la ayude. Porque nos pueden ir mal, a usted, a mí, a cualquiera que nos esté viendo. Y yo me siento muy orgulloso de ser alcalde de esta ciudad después de escuchar a Vanessa. Porque es cierto que las ayudas las decidí yo, las decidió este gobierno, pero es cierto que las da la ciudad. Y sabe lo que escucho yo siempre en la ciudad, alcalde, hace muy bien en dar estas ayudas. A todo el mundo nos gusta que la gente que está en una situación difícil, pues puede hacer una llamada, como hizo Vanessa, que quede en el anonimato y está muy bien, pero yo se lo agradezco, porque es transmitirle a la ciudad también el mérito que la ciudad tiene. Dedicamos dinero de la ciudad a que haya gente que esté un poquito menos mal. Porque bien no están hasta que tengan un trabajo y vuelvan a tener los derechos de trabajar de todos los ciudadanos. Pero yo me siento emocionado, creo que la ayuda es muy importante, que a mucha gente les aporta lo que Vanessa nos acaba de contar. Me fui e hicimos, se fue con la familia, e hicimos una compra muy importante. Y la verdad es que, mira Vanessa, yo creo que el año que viene que volverá a haber ayudas, yo deseo que ya no las tengáis porque tengáis un empleo y estéis mejor. Pero mientras yo sea alcalde, esto va a continuar y va a aumentar. Alcalde, vamos a escuchar también uno de los mensajes que nos ha dejado Cándido en el contestador automático, en el 986229423. ¿Vamos? ¿Tenemos o no tenemos el contestador? Sí. Pues parece que no. Alcalde, esperamos y hablamos de las luces de Navidad. Amigo. Porque no quería despedir este programa sin hablarle de las luces. Están preciosos. Porque llevamos casi una semana, mañana se cumplirá una semana, de ese encendido simbólico del árbol de Puerta del Sol, cómo estaba Puerta del Sol el pasado viernes, cómo estuvo todo el fin de semana la zona de Príncipe, qué bonita ha quedado la ciudad, alcalde. Y me lo dice todo el mundo, ahí estamos en el acto, ahí cuando hicimos la inauguración, y me lo dice todo el mundo, y estamos muy orgullosos de la ciudad, todos. Nos gusta ver la ciudad bonita, alegre, disfrutar. Tenemos, a ver, nosotros tenemos luces como si fuéramos Manhattan, la Quinta Avenida, ya le gustaría a Madrid tener luces como nosotros, y oiga, estaba lleno de gente esto, mira cuánta gente, qué bien se ve, qué buena imagen hiciste. Y esto es el árbol por dentro, y sí, hay luz en todo Vigo, el año que viene lo pondremos más, porque en algunas calles alguien nos demanda, qué foto bonita, qué imagen bonita de estos niños. Y además, claro, los niños, les mandé yo a poner esto, estaba yo allí, poner el dedo para arriba y señalar, porque es impresionante. Y yo quiero que la ciudad esté orgullosa de sí misma. Somos una gran ciudad, tenemos mucho peso, y podemos tener todo esto. Podemos tener unas navidades con luces, un poquito de alegría, se anima el comercio, es bueno para todos, y por tanto, disfrutamos. Y en medio de esto lo que queremos es disfrutar, y no hay nada tan extraordinario como un pequeño o una pequeña que disfruta con las luces. Y a los mayores nos gusta también, y me lo está diciendo todo Vigo. Estamos contentos por la luz, porque es la ciudad, es que la ciudad está bonita, es que está cambiada, es que tenemos una ciudad distinta. Este fue el coro que estuvo con nosotros en la encendido de luces, y el encendido de luces fue real, porque yo le di al botón y encendieron, no fue simulado, fue de verdad. Y por eso, pues mire, estamos muy contentos, la ciudad lo disfruta mucho, lo vamos a seguir disfrutando. Hay algunas ciudades que aún no encendieron, van a encender el 15 o el 17 de diciembre, y nosotros este árbol de 27 metros, que es, oiga, árbol de 27 metros, ya es una cosa importante, ¿no? Y las luces, y bueno, pues vamos a seguir pasando unas muy buenas navidades, yo quiero que todo el mundo disfrute mucho en las navidades, que tengamos una buena situación, y vamos a disfrutar mucho de las luces, porque yo ahora vengo de, estuve en la zona de Baleido, estuve en la zona de Florido, ahora mismito vengo de allí, ¿no? Y luces, y luces, y luces, y luces en todas partes, luces bonitas en todas partes. Y, bueno, pues yo estoy muy contento de que nos guste la ciudad. María, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos. Sí. Bueno, pues este domingo fuimos al Celta, perdón, el sábado fuimos al Celta, y no sabían los asientos, pero nos pusieron bolsas de basura, y las palomas siguen cagando igual. O sea, ¿me voy a sentar en una bolsa de basura llena de cacas? Tenemos un problema, y estamos viendo, porque yo se lo dije a los técnicos, no es fácil de arreglar. Lo estamos viendo, María, esté tranquila que lo estamos viendo. Mire, hasta estas cosas estudiamos, ¿no? Porque tiene una parte encima, las palomas se ponen allí, y, bueno, pues los crementos le producen un gran disgusto a María, como todos podemos imaginar, ¿no? Lo estamos viendo, María, déjenos un poquito de tiempo, porque los técnicos dicen, no vemos cómo solucionarlo. Vale. Pero estamos viéndolo, ¿eh? Y lo recuerdo perfectamente que me lo planteó usted. Vale, mire, y otra cosiña. Podría hacerse, a ver, cómo podría hacerse una salida del Pau de Navia hacia la avenida de Europa, porque es que hay que ir a dar la vuelta allá abajo. Sí, mira, María, lo llevo estudiando mucho tiempo. Primero, para hacer esa... Es fácil, porque es cogerte y chugueiras y llevarlo a la avenida de Europa. Sí. Es facilísimo. Pero no nos da permiso tráfico. Aquella rotonda no es nuestra. Ya. Aquella rotonda es de... de la Dirección General de Tráfico. Sí. Del Gobierno de España. Y nos dicen que si hacemos esa salida ahí, está demasiado cerca de la rotonda y, por tanto, dificulta la entrada y la bajada a la VG20. Yo no lo comparto, no estoy de acuerdo con ellos. Creo que no es así y se lo estamos discutiendo. Pero tengo la misma idea que usted, que es llevar Teixugueiras recto hasta la avenida de Europa, con lo cual facilita mucho la entrada y la salida y, además, le da, cuando uno pasa por la avenida de Europa, ver a aquella gran avenida que está Teixugueiras. Sí. Pues lo estamos haciendo. Vale. Muchas gracias, María. Muchas gracias, María. Muy amable. Bueno, la encontré en el campo de fútbol y me dijo esto, ¿no? No me dijo lo de la avenida de Europa. La avenida de Europa es muy interesante eso, ¿no? Que es hacerle la salida a la avenida de Europa desde Teixugueiras, desde Navia. Porque Navia es una gran avenida, es una gran calle, es una calle europea. No es una calle ahí, es una calle de una gran ciudad, como os digo, una gran ciudad de Europa, ¿no? Pero, claro, la parte de arriba contra la avenida de Europa no está bien. No acaba bien, acaba allí en unas cosas estrechas y yo la quiero llevar hasta arriba, expropiar aquel trocito de terreno, hay una marquesina allí, en aquella zona, y meterlo hasta allí, un poquito antes de la marquesina, saldría. Bueno, pues, no nos dan la autorización. Si nos la dieran, ya estaba hecho, María, ya lo teníamos arreglado. Y vamos a seguir peleando con la Dirección General de Tráfico para que nos den permiso porque no tienen razón. Esa salida no dificulta la rotonda en absoluto. Pues a ver si se consigue, alcalde, muy buenas noches. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes, que sepan que el próximo jueves tienen una cita aquí con nosotros, más vigo de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!